Esta es la historia en un día de Raus y Char. Dos germanes que volían estar informados de todo lo que sucedía en el pueblo. Volían traure el profit a todas las instalaciones de la Ayuntamiento, sin saber para qué serían aprofitadas. Raus, ¿sabes alguna cosa de las obras que están haciendo en el portal de Valencia 23, que es de un local de la Ayuntamiento? No, no sé nada, pero... que van a hacer algo para nosotros los mayores. ¿Segur que es una sala recreativa? ¡Ay, recreativa! En sauna, en camilla, en masajista... ¿Se encuentra usted bien? ¡Ay, sí! ¿Y? ¿Será seca? Sí, será. Pues no sé qué... Que en un y a otro. ¡Vale, va! ¡Asa pelle! ¡Pero se sepa! ¡Va! ¡Senta de ahí! ¡Senta de ahí! ¡Senta de ahí! ¡Mmm! ¡Algo sé! ¡Algo sás! ¿Qué sás? ¡Algo! ¡Home! ¡Pues ni habla que dir o no? ¡Es una sala esportiva de al rendimiento! ¡De al rendimiento! ¡De al rendimiento! ¡Prepare a los deportistas para el mes en ya! ¡Ah! ¡No, no me lo siento! ¡No me lo siento! ¡Ah! ¡Pues seguro que sí! ¡No me lo siento! ¡Ah! ¡Mira! Y escribía que estaba tonto. ¡Y por favor, tú no eres el tonto! ¡Ah! 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 ¡Volví, d'�동! Sí, dónas, sí. Aiça o qué diuen vea! Al Real Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Liverpool son acciones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al Real Madrid! ¡Al Real Madrid! Pues a mí me habían dicho que habían visto entrar unas enteras y unas neveras así navegadas. Eso es para los gelados, señora. Me han dicho que eso es un par de lluminantes roches. ¿De lluminantes roches? ¿Qué? ¿Un par de cites? ¿De cites? ¿De cites? ¿De cites? ¿De cites? ¿En qué? ¿En qué? ¿De qué sé? ¿De...? ¿De pilínguis? ¿De pilínguis? ¿Qué es el primer? Pase, pase. ¡Adiós! Bueno señores Raulz, ¿com se encuentra? Porque ahir, viscó ahir y toda la semana pasada, estaba de maravilla. ¡Ay no! Estoy muy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy cajina de caiguda, estoy que no tengo ganas de re estoy guisa estoy fava a mí me agradaría que me diera algo que me tocara que me animara yo pienso que no tendré la próstata inflamar la próstata vaya llevándose la ropa y pase al potro que la vaya a reconocer al potro Don Vicente, yo pienso que se le está andando un poco del cap seguramente que sí pero tendremos que ver la evolución Don Vicente ya la tengo a punto ya está preparado vais para caer que estoy poniendo mis guanches respira fondo doctor, Don Vicente ¿usted sabe qué son las obras? ¿qué está haciendo el ayuntamiento allá abajo? no ¿y no sabe qué son las obras que está haciendo el ayuntamiento allá abajo? no ¿segúr? ¿cuántas veces más que lo diga? yo que sí ¿y no será para vosotros? es machos ¿para vosotros qué? ¿es machos vosotros? pues no lo sé ¿y qué hacéis? ¿y qué hacéis? ahí afuera están diciendo que es para un bar de sita para los futbolistas para que rendirse pero si los futbolistas van al bar de sita no lo dirán señor doctor ¿y yo podré gastarlo? a mí me agradaría estrenarlo ¿qué hacéis? ¿y no tenía la idea de ella? ¿la curiosidad que tenía? ¿ no? Alguien ha de ser el primer a estrenar el nou local el destí juga Ruines Passades La señora Rous volía utilizar el local de l'Ajuntament Confora y el va a gastar, sin saber qué pasaría de Matahor a Velatori, en el 23 del portal de Valencia. Entonces, ni sauna ni res de res? Eso será para ellos, aparte de portistas. Nosotros dos, que cuando digas Bebel no tiene. Es que así han dicho. Está grabando. Está grabando. ¡Vas a gastarte en mi!